Saludos, bendiciones mi gente, el Duro Jonathan con ustedes. Mi gente, este videíto, en esta ocasión, para invitarles a la grandiosa jugada que tendrá mi hermano Ricky de Gallo Bonao. Viernes 29 en Villa Mella. Lo esperamos a todos por allá. Estaremos compartiendo con nuestro hermano y los demás youtubers. Lleguen por allá viernes 29 de diciembre, Villa Mella, Ricky Novoa y un servidor del Duro Jonathan. Bendiciones.